Noche oscura y tenebrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos Una ingrata que se va Por real, por real, por real, por real Mañana por la mañana Riega tu patio de flores Que me viene a visitar la virgen de los dolores Carro de oro, carro de oro Carro de oro Una tonada El ordeñador de Antonio Estevez y Simón Díaz